Esta semana por parte Paramount Pictures llega el estreno de Sonic 2 a las salas de cine, la secuela de una de las adaptaciones de videojuegos mejor recibidas en los últimos años. Ya puedes encontrar nuestra review en el canal, pero en este breve video nos enfocaremos en hablarte de lo visto en su final y escena post créditos, y que puedes significar para el futuro de esta saga que está viendo su nacer. Cabe aclarar que hablaremos con spoilers, así que si aún no la has visto y no quieres spoilearte, te recomendamos mejor ir a verla primero y luego regresar a este video. Aunque antes de continuar nos encantaría a invitarte a que nos sigas en nuestro Twitter del canal, donde somos de los medios de habla hispana que más rápido suben las noticias de cine, series, cómics y videojuegos al instante, y de donde igual el equipo de Watchtower compartimos nuestras reviews escritas de todos estos temas directo de nuestra página web. Puedes ver los links en pantalla y te lo dejamos en los comentarios. Ahora sí, sin más que agregar, continuemos con el tema de este video. En su final, después de que Super Sonic derrota a Dead Egg, Sonic, Tails y Knuckles juran formar una alianza para salvaguardar la esmeralda maestra de futuras amenazas. Sin embargo, no contarían con que no solo Robotnik sobrevivió, sino que en la organización GUN, tratando de desmantelar todo lo relacionado a Eggman, encontrarían un proyecto que estuvo enterrado por 50 años, bajo el nombre de Proyecto Shadow. Cerrando la película con un primer vistazo a la adaptación live action del famoso anti-héroe de esta franquicia. Primero, aquí hay mucha tela de dónde cortar más allá del camino evidente para una tercera entrega. Empezando por orden cronológico, ahora que Knuckles se ha aliado con Sonic y Tails, lo que sigue en este universo es su propia serie live action ya confirmada para Paramount Plus, en la que seguramente seguiremos a este Echidna adaptándose a su vida en la tierra, mientras a la vez sabemos más del pasado de este personaje. ¿Esto por qué puede ser muy relevante para el futuro de la saga? La adaptación de Sonic ha hecho su propio lore respecto al origen de las gemas y la guerra y extermine de los Echidna, siendo que Knuckles no sabe la historia completa y piensa que Garra Larga fue la genocida. Por lo que así, aquí aún hay un hueco narrativo que llenar por lo que sabemos de Sonic. En el lore quien asesinó a los Echidna no fue la tribu de Garra Larga sino un personaje que no hemos visto hasta ahora adaptado, con Chaos usando el poder de la Esmeralda maestra para cometer venganza contra los Echidna y asesinarles a todos, siendo que aún existe la posibilidad de esta adaptación y que Garra Larga con mayor razón solo buscaba proteger la Esmeralda a todo costo, siendo que un personaje como Chaos puede ser perfecto como un antagonista final en una historia masiva de Sonic que poco a poco se está viéndose construir. Por otro lado, hablemos del elefante en la habitación. La adaptación de Shadow era una de las más esperadas del fandom al ser de los personajes más queridos de la franquicia. ¿Pero quién es él? Shadow vio su debut en Sonic Adventures 2 donde es otro erizo que es prácticamente todo lo que es Sonic pero mejorado. Vio su nacer por parte del abuelo de Dr. Eggman, el profesor Geralt, quien creó a Shadow en su búsqueda de encontrar una cura para una enfermedad mortal e incurable que sufría su nieta María, misma niña que se volvería muy íntima con Shadow. Sin embargo, el potencial y casi inmortalidad de Shadow lo volvería un elemento muy peligroso de continuar teniendo, por lo que la organización GUN cerraría el proyecto y presuntamente ejecutaría a Geralt y María, enterrando a Shadow en una cápsula por décadas hasta que Edman lo libera de su prisión. Tras este personaje enterarse poco a poco de todo lo que aconteció y el destino de María, Shadow en medio de su ira ayudaría a Eggman en su plan de destruir a todos y todo. El hecho de que veamos su adaptación antes de otros villanos cronológicos de los videojuegos, tales como Metal Sonic, puede dar pauta a que una tercera entrega junte a más de un villano para distinguirse narrativamente de esta segunda entrega, con Shadow siendo originalmente un villano aliado a Eggman solo para después percatarse de la naturaleza de este villano y formándose su propio camino de antihéroe. Shadow no solo puede correr como Sonic e incluso en ocasiones se ha visto llegar a la velocidad de la luz, sino que igual cuenta con super fuerza, es muy ágil, tiene poca mortandad, además de amaestrar el uso de armas. Shadow fue muy querido en su debut de Sonic 2 Adventures, por lo que SEGA optó por darle su propio juego siendo un éxito en ventas. Y, como dato curioso, Jeff Fowler trabajó en este juego, misma persona que es actual director de las películas de Sonic 1 y 2, por lo que el debut de este personaje era inevitable. Siendo así que muy probablemente no solo veamos a Shadow en Sonic 3, sino que seguramente recibirá el mismo trato de Knuckles una vez estrenada esta tercera entrega, recibiendo su propia serie live action para contextualizar al personaje si los productos que está sacando Paramount son bien recibidos. Por ahora solo queda esperar el estreno de la serie de Knuckles para ver a dónde están encaminando esta historia en una de las sagas de videojuegos mejor adaptadas en el cine hasta el momento, además de que aún hay muchos personajes y villanos que podríamos ver adaptados en un futuro. ¿Y a ti? ¿A qué personaje te gustaría ver en las siguientes entregas junto a Shadow? Delemos en los comentarios. Espero te haya agradado este bebé video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Yo soy Rorschach y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower. ¡Gracias!